Y el ganador es Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. ¿Qué es la entidad? Abrimos a la idea de que hay otra información que manejamos y que puede ser útil tanto para los desarrolladores como para el público en general. Vamos a disfrutar de este reconocimiento de datos abiertos. Estamos en ese caminar, pero bueno, afortunadamente este año recibimos el primer lugar. Estos datos son muy útiles para la ciudadanía, lo que incentiva es la transparencia, la participación ciudadana. Queremos que los ciudadanos utilicen nuestros datos. Ojalá hagan cosas muy productivas, desarrollar apps, hagan muchas cosas innovadoras. Entonces es como un open mail hacia las personas para que puedan poder abrir su mente acerca de que su dato es reconocido y visto. Ya nadie guarda nada, porque si tú pudieras buscar en la internet tu número de cédula, todo el mundo sabe tu número de cédula. O sea, que apropiando ese dato, pero realmente no es así. Es un open mail. O sea, justamente decirles que estos datos están dentro de la internet, dentro de la web, son indicados. Y solamente es la manera mejor de cómo manejarlos y usarlo de manera apropiada dentro de la lengua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!